Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, no sabía que tú me amabas y tú y tú, no quisiste pagar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón, no niegues que me buscaste nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error. ¡Ese es José Miguel! Sólo lleva dos clases, este es un monstruo de la guitarra, la promesa de Colombia. No se olviden de José Miguel de Alicante.